dame tu cosita a la de casita hola pelón qué eres qué eres panes con pollo y pastel nos echamos un bailecito antes de comer el pedazo el pastel sandra tráete el pastel que está bien al refri yo creo que todavía hay un pedazo bájate ve ahí hay que díganme ahí no hay así repetí conmigo dame tu cosita dame tu cosita a luis yo no es el baile pero es el baile antes de comer el pastel y el pan sandra qué opinas del baile que les enseña a tus hijos perdón demostrármelo a tu mamá que sí podemos bailar dame tu cosita los platos dijo aquí están los panes amigos entonces miren el día de hoy estamos en una mañana aquí vamos a comernos unos unos panitos con pollo y qué más pelón y pastel con un fresquito de tamarindo va vas a ir a trabajar con tu mamá vas a ir a trabajar con tu mamá te vas a ir con tu mamá a trabajar va está bien así es entonces el día de hoy estamos aquí que se va a ir a trabajar contigo dice el día de hoy estamos compartiendo con la familia carritos es el rey está daniela ya le dije que se viniera yo tengo a mis dos nenes aquí daniela está luis está en la marca ya le quise enfocar no todavía no y luis está jugando un juego y yo le voy a preparar unos sándwiches ya los niños tienen hambre esto lo hizo ya carlos puchica bani esto lo hizo ya carlos este dijo de que lo dejó preparado para nosotros voy a preparar unos panes yo Sandra yo siento que le echaste mucha lechuga ¿no? no tiene bastante pollo ¿será? si es que casi no tenía ah ya ya va está bueno pues tiene más pollo que lechuga si está bien bueno entonces amigos el día de hoy como dijo Sandra vamos a estar aquí y pues vamos a sacar ahí algunos videos más aparte de este este es el primer día de los niños aquí en casa donde yo vivo casa de mi mamá podemos decir verdad casa de la familia porque al final aquí vivimos todos y siempre como hermanos nos apoyamos en todo lo que hacemos hola pelón ajá entonces bueno ¿te gusta la mañoneja? ¿cómo? ¿te gusta la mañoneja? sí a mí sí ¿y a vos? a mí también ¿te gusta? ¿y el pan con pollo? también ¿también te gusta? a mí mismo le gusta la mañonesa ¿y el pastel? a mí me gusta el pastel ¿también te gusta el pastel? ajá bueno entonces las clases de Daniel y de Luis están suspendidas y nosotros estamos sacando videos ¿verdad? entonces llegamos a la conclusión de que Sandra se iba a traer los niños para acá en mi casa podemos decir y entonces eso fue lo que hicimos ¿verdad Sandra? ajá eh suspendieron las clases durante casi un mes ajá entonces mis niños me dicen mamá yo tengo que ir a la escuela y yo les explico que no pueden ir a la escuela este también nos venimos para acá porque queríamos compartir con tu familia contigo para conocernos más ajá entonces sí la verdad me está gustando mucho como como me estoy llevando con tu familia tu mamá este siempre se porta bien y aquí con los niños nos estamos tranquilos pues ajá tranquilos no estamos muy cómodos y igual yo como le dije a Carlitos me voy a traer los nenes para que podamos grabar para que vean también que no dejamos a los nenes por allá yo siempre los cuido eso sí que a veces cuando grabo no lo está con los videos pero todos los días están conmigo ajá ajá igual para grabar no nos dilatamos todo el día Sandra ¿te acordás de aquella vez que fuimos a hacer unos videos a Tikisati cuando nomás estabas empezando? sí estaba chiquita mire muchala Sandra dijo yo me quiero llevar a mis hijos dijo y entonces yo decidí aceptar la sugerencia de Sandra y nos llevamos a los hijos de Sandra a Tikisati a hacer unos videos allá fue cuando ella recién empezaba y créanme que no pudimos hacer ni un solo video ¿verdad Sandra? no estaban chiquitos es que estaban más pequeños ¿verdad? sí estaban chiquitos este agarra bien tu pan cómetelo no lo puedes agotar estaba chiquito y y él empezaba a llorar y que no quería estar ahí y yo estaba grabando y eran mis primeros días ajá y yo cargaba al men y solo a él lo cargaba a mano esta Luis también a los dos cargaban ajá vaya a molestar pero este es el que más se movía ajá se quería ir a tirar a una piscina mucha sí y y bueno me acostaba porque estábamos pequeños ahora ya y no pudimos sacar ni un solo video porque eran los videos o eran los hijos ajá y como solo estaba la Beatriz y la Sandra y el Pimpocho ajá entonces desde entonces se decidió de que Sandra iba a dejar a los niños en casa de de la mamá de ella de doña Santos ¿verdad? se fue a hablar con ella se le explicó se le pidió favor y se le contó la situación que no que no podíamos grabar con los niños por el simple hecho de que ellos son niños y donde quiera se quiera andar metiendo y entonces se necesita de cuidarlos eso está como 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 el que trabaja en una empresa y decide llevar a sus hijos no se lo van a permitir y aparte que no puede porque o hace su trabajo o cuida a su hijo entonces no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo ¿verdad? entonces este eso fue lo que pasó y gracias a doña Santos también que te apoyó ahí con con el cuidado de tus niños ¿verdad Sandra? si mi mamá siempre me apoya este y se lo agradezco mucho porque la verdad de que creo que si ella no no me ayudara con mis niños me costaría mucho porque ya tengo que trabajar tengo que que ver por ellos entonces si me estoy en la casa cuidándolos sé dónde les voy a dar comida así que no me va a llegar la comida a la casa entonces tengo que que trabajar y y pues ahorita con todo esto que ha pasado la verdad de que ha estado bastante difícil pero siempre hay que viendas a Dios para que todo salga bien porque tengo que cuidar más a los niños con todo esto que está pasando de todas esas enfermedades eso es lo que más los tengo que tener conmigo y no no dejarlos en otro lado si entonces aquí están conmigo y los voy a cargar conmigo este durante no hagan clases y de ahí mi mamá me va a seguir cuidando para que los niños se den yendo a la escuela así es ya que al pelón yo me quedé sorprendido al pelón también cuando lo fuimos a dejar a la escuela ajá que no lloró y fue su primer día de clases y no lloró más bien alegre andaba si el se pone alegre es cuando yo lo llevo a la escuela fíjate cuando yo lo llevo a la escuela él no llora si él se queda contento y él hace tareas él cuando nomás llegamos de la escuela lo voy a traer y él llegamos a la casa y saca sus cuadernos y a escribir eso va a hacer pilas para la escuela no Luis ahí deja su tarea hasta que yo lo pongo a hacer tareas mero huevón ese Luis él es un poquito haragán pero tiene bonita letra y puede más que lo llevo si pero si hace la tarea pero tengo que estar yo diciéndole mamá ¿ah? ¿a dónde vamos a cobrar? mmm ¿está ya carlitos? vamos a ir a construir una casa para una señora ¿querés ser albañil vos? ¿ah? ¿querés ser albañil? jajaja hoy vas a aprender de albañilería entonces así ya es amigos entonces la verdad es que estamos aquí reunidos Danielita pues está peinando y mi mamá está haciendo un azuleche creo si no estoy mal ajá entonces pues aquí compartiendo una vez más y y no sé Sandra ¿qué te parece estar aquí compartiendo con con tus hijos en mi casa? jajaja jajaja vas a ver a Pelón Pelón hola Pelón ¿te gusta aquí? pregúntale Pelón ¿te gusta aquí? lo malo que yo no tengo tele Pelón jajaja el Daniel y el Luis les gusta mucho ver tele y yo no tengo tele muchas pero también a Luis si le gusta ¿te gusta aquí Luis? ¿te gusta aquí en mi casa? está grande ¿verdad? solo que nos picaron los zancudos si hoy vamos a sacar el pabellón vamos a tomar los zancuderos ajá aquí hay muchos zancudos me dice no mire me pican los zancudos me dice Yayana con sus ronchitas jajaja pero yo diría que es de echarme mero porque ustedes no ponen el diálogo ajá ok bueno amigos entonces con esto vamos a llegar al final de nuestro video no sé si quieras agregar algo Sandra creo que no ya hemos sacado un video así ¿verdad? que compartiendo aquí no bueno entonces comenten ahí a ver que les pareció y este ¿qué mijo? la última vez que vinieron fue para el 24 de diciembre ah sí ajá pero no salieron porque estaban dormidos sí estaban dormidos bueno aguantaron la noche pero es que dice que les gusta estar aquí entonces de ahí nos vamos a ir a a trabajar y nos vemos ok bueno adiós pelón adiós pelón adiós pelones adiós pelón